El Partido Socialista de Linares, con Juan Fernández en la cabeza, lleva 16 años gobernando nuestra ciudad. 16 años de una nefasta gestión municipal socialista que ha llevado a Linares a la situación desastrosa y caótica en la que nos vemos hoy sometidos. Polígonos industriales desiertos sin industria y sin empresa, centros comerciales, el centro comercial abierto que sufre diariamente el cierre de negocio tras negocio y unas cifras de paro que no solamente son alarmantes sino incluso peligrosas y 16 años también de nefasta gestión socialista llena, llena de graves y grandes mentiras, llena de falsas promesas. Y como al Partido Popular siempre le gusta demostrar aquello de lo que acusa o de lo que dice, en esta ocasión lo demostramos con esta rueda de prensa y en esta ocasión lo demostramos con la publicación y el reparto de este dístico que os presentamos hoy ante los medios de comunicación. Un dístico en el que plasmamos las siete grandes mentiras de Juan Fernández. Son muchísimas más, pero entendemos y hemos considerado desde el Partido Popular que estas son las siete más destacadas porque inciden de forma muy especial en los sentimientos de los linareses. En los sentimientos y en las ilusiones que Linares ha tenido durante muchos años, por qué no decirlo, en el Partido Socialista, pero que después de 16 años de oportunidades una tras otra se han visto altamente decepcionados. Por eso en esta ocasión os presentamos entre ellas, como he dicho, siete. Hablamos del plan de Linares Futuro, del centro comercial que se iba a instaurar en la estación de Madrid, de la rehabilitación del ayuntamiento, cuarto del Puerto Seco, cinco del nuevo estadio de Linarejo, seis de la remodelación del Mariano de la Paz y siete, séptima mentira, del ramal ferroviario Linares-Badollano. Por detrás veis que la octava y muchas más. Pero como digo, son estas siete grandes inversiones que podían incidir en distintos sectores de la población de Linares. Poblaciones necesitadas, población joven con el tema de deporte, creación de empleo y entre todas ellas, para no hacer en esta ocasión una rueda de prensa un poquito larga o tediosa o aburrida, nos vamos a centrar en dos que considero muy importantes. En la estación de Madrid y en el nuevo estadio de Linarejo. ¿Por qué en esas dos? Porque precisamente han sido durante cuatro legislaturas, durante cuatro convocatorias, las dos cuestiones que han aparecido en el programa electoral del Partido Socialista elección tras elección y que un año antes, por pura o mera casualidad o no se sabe por qué, el Partido Socialista un año antes de cada convocatoria electoral ha sacado su varita mágica, han aterrizado por aquí consejeros a mansalvas, pero consejeros que venían a engañar a los ciudadanos de Linares, con la boca llena de palabras pero con las manos vacías. Y lo voy a demostrar, como he dicho antes, con dos cuestiones, la estación de Madrid y el campo de fútbol. Tirando de hemeroteca, podemos ver con el tema de la estación de Madrid que ya en el año 1999, o sea, recién tomada posición el alcalde Juan Fernández, ya estaba aquí, ya había aterrizado Gaspar Zarría, presentando el gran proyecto y maravilloso proyecto el 29 de enero de 1999. Gaspar Zarría y Juan Fernández dicen, convertiremos esta zona en un gran pulmón verde y de esparcimiento y construiremos viviendas sociales en Linares. Estaban tocando y afectando la ilusión de los Linares más necesitados de una vivienda. Sigue estirando de hemeroteca y comprueba que apenas transcurridos tres años, el 27 de febrero de 2002, el Partido Socialista ya cambia de idea y lo que iba a ser un gran pulmón verde y una vivienda social se convierte ahora en un gran centro comercial. Ya no hay viviendas sociales y ya hablamos de un gran centro comercial. Vuelven a vendernos, justito un año antes del año 2003, que eran las elecciones, un gran proyecto para Linares, que se quedó como siempre en agua de borraja. En ese mismo año, el 30 de mayo del 2002, también un año antes de la convocatoria electoral, sigue habiendo un complejo comercial, pero el Partido Socialista ahora no los vende de otra manera y lo adorna que viene el héroe Merlín, viene de Carlón y un hotel de gran lujo. Y además palabras textuales en la rueda de prensa del alcalde. Esto es otro pelotazo para Linares. Eso es lo que nos vende. Pelotazos que son luego mentiras y se quedan papel mojado. Transcurridos seis meses, ¡ay qué casualidad! El 24 de abril del 2003 quedaba un mes para las elecciones municipales. El alcalde comparece otra vez ante los medios de comunicación y anuncia lo que antes iba a ser un centro comercial con distintos nombres y grandes firmas. Ahora, ahora, se le añade incluso unos cines, un aparcamiento, y 350 puestos de trabajo. Hasta este momento, un mes antes de las elecciones, no se hablaba de puestos de trabajo. El 24 de abril del 2003, el alcalde, Juan Fernández, nos vuelve a vender lo que él llama pelotazos. 350 puestos de trabajo que se quedaron en falsas mentiras. Y el tema de la Estación de Madrid sigue ante los medios de comunicación en la prensa, negro sobre blanco. Se aprueba en distintas comisiones de urbanismo y en distintas convocatorias del Pleno del Ayuntamiento, pero, pero, como digo, al final todo queda en agua de borraja. Se aprueba en el ayuntamiento con distintas modificaciones, con todo, que ya lo sabéis, las distintas fases que atraviesa ese proyecto, pero al final se queda en nada. Estas son las falsas promesas del alcalde y del Partido Socialista en relación a la Estación de Madrid. ¿Dónde está ese gran centro comercial? ¿Dónde está esos aparcamientos? ¿Dónde están los 350 puestos de trabajo? Otra gran mentira del Partido Socialista, el campo de fútbol, además de muy reciente esta hora de moda. El Partido Popular presentó en su momento, hace ya tiempo, porque trabajamos no solo cuando hay elecciones, presentó el proyecto de remodelación integral del campo de fútbol, pero el Partido Socialista siempre ha vendido, como he dicho antes, durante 16 años, cada cuatro, en su programa electoral, cada convocatoria, en este caso, un gran complejo deportivo que albergará un nuevo campo de fútbol. Pues aquí está, tirando de hemeroteca, volvemos a comprobar que, otra vez, justo un año antes de las elecciones, otra vez, qué casualidad, el 15 de enero del 2006, creo, si no recuerdo mal, que en el 2007 había elecciones municipales, nuevamente. Ya un año antes empieza el alcalde a preparar el terreno. Comienzan otra vez el aterrizaje de todo y cada uno de los consejeros, Gaspar Zarría, el señor Viera, bueno, algunos que están también muy en moda y que desfilan por las puertas de los jugados. Bueno, pues desfilan por Linares para vendernos otra vez. Y puedo destacar titulares como este. Primero, el campo de fútbol se iba a vender en subasta pública. Creo que lo recordáis. Izquierda Unida, en aquel momento, pues llevaba aquella propuesta a un año vista de las elecciones. Pero no se sabía dónde iba a estar el nuevo campo de fútbol. Y el 19 de abril del 2006, encuentran el sitio. Y el alcalde anuncia que el nuevo estadio estará ubicado en unos terrenos del barrio de Belén. Bueno, pues si vais hoy, 6 hasta el 2015, creo que son nueve años, ¿no? Esto sigue igual, ¿eh? Exactamente igual. Esta foto sigue siendo la misma. Una zona de olivos, de campo. Jugaban con las ilusiones de los linareses, jugaban con las ilusiones de los deportistas y de los jóvenes que apoyaban la creación de un nuevo campo de fútbol. Incluso jugaban otra vez con la ilusión de los más necesitados, con las necesidades de aquellos que no tenían posibilidades de llegar a una vivienda. Y en ese barrio de Belén, junto al campo de fútbol, nos decían que se iban a edificar 3.000 viviendas. EPSA prevé construir unas 3.000 viviendas en la barriada de Belén. Los inmuebles estarán ubicados en el entorno del nuevo estadio. La foto sigue siendo la misma. Un terreno de olivos. Y esto, pues precisamente también eso es lo que he dicho antes. En julio del 2006, un año antes de las elecciones. Se aprueba el proyecto del estadio. Aprobado, además, creo recordar que por unanimidad en el ayuntamiento de Linares. Aterrizan otra vez los consejeros Juan Fernández, Juan Espada, María Teresa Vega, Julio Millán y Joaquín Gómez Mena. No tenemos suficiente con uno, vienen tres. Vía libre al traslado del campo de fútbol y a la vivienda en la zona. Pues ni hay vivienda en el barrio de Belén. Ni hay campo de fútbol en el barrio de Belén. Ni hay nada de nada. Luz verde para la licitación de la obra del nuevo estadio de fútbol. Sigue todos los trámites. El 16 de abril del 2010. 2010 hasta el 2015 han transcurrido cinco años. Y ni se supo ni se sabrá nada. Ni está el campo de fútbol nuevo. Ni está las viviendas sociales. Ni está el gran complejo comercial en la estación de Madrid. Pero es que además ni se le esperan. Y mucho menos si sigue gobernando durante cuatro años en estas próximas elecciones Juan Fernández y el Partido Socialista. Ni están ni se le esperan. Y por eso desde el Partido Popular queremos recordarle a los ciudadanos linareses que el 24 de mayo, cuando vayan a depositar su papeleta en la urna, hagan un ejercicio, un pequeño ejercicio de reflexión. Y piensen que quizás en esa papeleta están llevando a Linares o al desastre total y a la hecatombe o a un cambio que puede hacer que Linares gire 180 grados. Con una mujer que está verdaderamente ilusionada, capacitada y preparada para sacar a Linares de la ruina en la que está, a la que no ha llevado Juan Fernández. Frente a un alcalde quemado, hastiado, que ha arruinado a Linares, que incluso públicamente en una feria de Madrid reconoció que no sabía qué hacer con Linares. Frente a ese tipo de alcalde que Linares no necesita ni quiere, y espero que lo digan las urnas el 24 de mayo, el Partido Popular presenta una candidata a la alcaldía, que seguro lo será el 25 de mayo, la primera mujer, además la primera mujer alcaldesa, con ilusión, con ganas, con capacidad y rodeada de un equipo que, como dice nuestro eslogan, está con ella a una y con Linares a una. Y se refleja que en la estación de Madrid, como nos comprometemos a cosas que podemos asumir, que somos realistas, que vamos a hacer, no podemos de entrada prometer el oro y el moro. O sea, que prometemos y lo vamos a cumplir porque es asumible, porque es realista y porque es lo que ahora Linares demanda y necesita. En primer lugar, el traslado definitivo del mercadillo, que va a estar en el mismo espacio de la estación de Madrid, con un espacio que va a estar adecentado, asfaltado, en la medida de lo posible, va a estar con techo, con unos servicios públicos, que está incluso tratado, negociado, consensuado y hablado con el colectivo de la asociación de vendedores ambulantes. Y un espacio que, en definitiva, va a ser multiuso, que va a poder utilizarse como mercadillo, como lugar de celebración de congresos y eventos para los ciudadanos de Linares. Gracias. 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 Gracias.